Bienvenido a un nuevo vídeo de Company Heroes Bienvenido sobre todo al capítulo 2 de esta nueva serie de vídeos sobre el Desemarco Normandía Y bueno, aquí hoy os traigo el capítulo 2 que se llama Birbir, ¿vale? Bueno, aquí os dejo un poquito con la intro que veáis de qué va el tema Habían desembarcado 156.000 hombres La invasión había comenzado Oh, como decía mi oficial al mando El infierno abrió sus puertas En la víspera, la mayor operación aerotransportada de la historia había lanzado tres divisiones paracaidistas Su objetivo era capturar las principales carreteras para impedir un contraataque que pusiera en peligro toda la invasión El éxito del día D dependía por completo de estos hombres Bueno, como veis, Birbir está cargando la partida Vamos a empezar ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a saltar aquí Y a ver si tenemos algún antitanque o algo que nos pueda ayudar a destruir todo lo que viene por ahí Ok, matar al oficial, vamos a matarlo Vamos a capturar aquí, vamos a coger aquí Vale, hay que coger más puntos Gracias Gracias Bien, perfecto, vamos, vamos, vamos Vamos a ir Vamos a destruir ya la antieresa con estas tres unidades y vamos a dejar esta de apoyo a los cazacardos Gracias 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 Vamos a ir por el otro antiaéreo Vamos a avanzar con esto por aquí Gracias 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 Gracias. 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 Vamos a reforzar la carretera porque ahora nos viene un ataque por aquí. De ahí vienen las minas. Mortero, antiaéreo, bien. Ahora vamos a reposicionar un poquito más arriba. Gracias. Bazoca y mortero. Con mortero y bazoca pues ya llevo. Este mortero lo vamos a traer aquí. Adiós. Gracias. 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 Así que vamos a poner esta peña por aquí, al cubierto, por si intentan escaparse por aquí. Ahí lo tengo todo embocado, ahí no hay quien salga de ahí vivo. Hay masacres alemanes, como estáis viendo. La carretera está asegurada hasta la playa Omaha. Espero que la Eibol sepa apreciar lo que hemos hecho, señor. Un cigarrito ahí para relajarse. Un cigarrito ahí para relajarse. Muy bien, hemos conseguido todos los objetivos principales e incluso los secundarios. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta el próximo capítulo. Adiós.